El atardecer El movimiento de la ciudad, mucho trajinar, altos y bajos El movimiento de la ciudad, mucho trajinar, altos y bajos Caminata fatigosa, buscando trabajo Caminata fatigosa, buscando trabajo ¡Ay papi! Cosas y ruido que quieren ser, que quieren ser Visto y oído, llena de objeto con sonidos demasiado Salto y brinco por allá, no me canso de rebuscar Hoy me miro mis zapatos, ya los tengo bien torcidos Sudado como un caballo, y la herencia que ha adquirido Han sido siempre mis callos En la tardecer, se adueña de la ciudad Y yo regreso a mi casa, cansado de caminar Desayasé como el güey Desayasé Desayasé como el güey Desayasé No me canso de rebuscar Hoy me miro mis zapatos, hoy me miro mis zapatos Ya los tengo bien torcidos Desayasé como el güey Desayasé Desayasé como el güey Desayasé Oye, soy Yolo Ceballos Con mucho sabor ¡Canta! ¡Jeje! ¡Uh! Os ha servido, que quieren ser, que quieren ser Visto y oído Llena de objetos, con sonidos demasiado Salto y brinco por allá, no me canso de rebuscar Hoy me miro mis zapatos, ya los tengo bien torcidos Sudado como un caballo Y la herencia que he adquirido Han sido siempre mis callos Desayasé Como el güey Desayasé Desayasé Como el güey Desayasé El atardecer se adueña de la ciudad Y yo regreso a mi casa, cansado de caminar Desayasé Como el güey Desayasé Desayasé Como el güey Desayasé Hoy me miro mis zapatos, los tacones bien gastados Responsable el chindicato La empresa me la han cerrado Desayasé Como el güey Desayasé Desayasé Como el güey Desayasé Así le pasa Madre Julia Alvarado En Cali Desayasé 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 Gracias.